Señoras y señores, la prometida es la deuda. No encontramos la minivir. Yo estoy aquí al ene de comerme el rojo. Vemos como el policía ahí abajo se paró para parar el tráfico. Aquí ha pasado unas cosas espampanantes, unas cosas increíbles, un chocamiento de siete pares. Señor, escuche el policía como le está diciendo bui, 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 bui. Va la ambulancia de este lado para bajar allá. Esto ha sido una cosa que no se sabe cómo fue esto. Una cosa que no tenemos la visualización en este momento, señoras y señores. Pero hay que ver. Está frío. Yo estoy haciendo. Pero no importa. Porque usted necesita que yo le lleve el reportamiento de la manera adecuada que usted se merece en este momento. Señoras y señores, lo prometido siempre, siempre va a ser la deuda. Y este reportero suyo le lleva la noticia adecuada a la forma que usted se merece un reportamiento de HD de alta calidad. Con sonido y visualización. Señores, mire cómo está viendo ahí la gente, el policía, el bombero. Están sacando a la gente ahora mismo. Este choque fue real. Este choque fue de ahora mismo. Miren cómo está ese que volvió ahí. Miren cómo está esa gente. Dios mío, señor. Yo esperaba que no tengamos que ver la sangre ni nada. Ni los corazones desvalidos. Pero, señores, sí. Ay, señores. Lamentablemente. Tenemos ahí que están viendo los bomberos. Están levantando una persona que se está levantando de la camilla. Hubo un tropellamiento, señores y señores. Ay, esto no está fácil. Esto está difícil. Miren, señores y señores. Miren, esto es de verdad. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Miren cómo está la cosa. Ay, señoras, señores. Estamos en vivo en directo aquí. Miren, está la policía. Miren cómo está el jebolú. Señores, esperemos que todo esté bien. Está bajando la camilla el bombero para levantar a la persona. Ya me estoy quedando sin voz. Nunca había hecho tantos minutos. Ahí está el muchacho hablando de policía. ¿Qué es lo que pasó? Me parece que la persona cruzó la cajetera sin permiso. Usted se cruza la cajetera donde no hay un permiso para cruzar la cajetera. Esto le va a pasar a usted. Lamentablemente, señoras, señores. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que tenemos aquí en vivo disponible para ustedes. Como venimos a verla. Ahí está todo el mundo. Está en la mitad de la persona. Esperamos que no sea difunto. Está el bombero. Diciendo que vaya para otro lado. Señoras, señores, siempre pasa algo. Lo dejamos con ese reportaje y le hablamos luego. Adiós.